Mostrando la capacidad en tu empleo, tú no tienes que andar con la mano en alto y estar haciendo guerra con todo el mundo, no, con la capacidad y con el trabajo todas las puertas se te abren solas. Hoy las mujeres ya no se sienten hechas a un lado, ya no se quejan de falta de oportunidades, no recurren al feminismo para obtener sus derechos. Las mujeres de hoy se ponen de tú a tú con los hombres, con la bandera de la capacidad como eslogan. El fútbol, el juego del hombre como decía Ángel Fernández, está cada vez más invadido por el sexo femenino, un sexo femenino que ya no exige oportunidades, sino que las busca. Quetzalea Alvarado es un ejemplo de ello, ya que desde hace 11 años su pasión por el arbitraje ha roto estereotipos. Su trabajo empezó como comienzan las grandes historias, por una circunstancia. Mi historia es, estaba estudiando yo en la universidad, fue en la época de la huelga, de la superhuelota, y entonces yo jugaba fútbol, fútbol rápido, soccer, y mi entrenador era del profesional, era árbitro profesional, y me invitó a ser árbitro. Para hacer algo me puse a trabajar en el arbitraje y en esa época se abrió el curso. Tomé el curso, como duró la huelga tanto tiempo, pues acabé el curso. Como toda meta, Quetzalea se ha enfrentado a diferentes dificultades para poder alcanzarla. Yo creo que es como todo empleo, y más si la mujer se emplea en un oficio masculino, ahí es cuando empieza el choque de géneros. Pero igual que cualquier empleo, tienes que ganarte tu lugar, trabajando. La dificultad es igual que cualquiera, cualquier árbitro ya sabes que nadie nos quiere. Si ganan, que porque ganaron ellos, y si pierden, que porque perdieron por el árbitro. Pero igual que todos mis compañeros, ahí hombres o mujeres, tenemos las mismas dificultades, que nos acepten y nos crean en el terreno de juego. Y lo más lamentable es que a mí, si hubieras los hombres en la afición, me aceptan muy bien, las que son las, las que no me aceptan son las mujeres. La silbante asegura que su capacidad la ha llevado al lugar donde se encuentra. Obviamente, igual que a ti, a lo mejor cuando te empezaste, tenías las puertas cerradas porque tienes que demostrar tu capacidad, pero ya ven que eres hábil y solito todo se te da. Con el trabajo se da. Y me enseñaron a trabajar desde chiquita. Con eso, es la llave de todo, trabajo. Quetzalea se ve en primera división y asegura que puede suceder. Ahorita estoy en proceso para, este año es el mundial, 2015 en Canadá. Estamos en proceso, espero ir. Quiero ir a otro mundial, obviamente. Todo deseo de cualquier árbitro es llegar a la final. Y aquí en México, yo sí quiero estar en Liga MX. Con imágenes de Antonio Guzmán, El Universal Televisión.